Hola que tal compañeros, en esta ocasión les vamos a dar un tip para el CK100 Bien, más que un tip es un comentario sobre un error que tiene en el texto el programador para programar el control de un Cadillac Catera Es un Cadillac Catera 1997 y les voy a mencionar cual es el error Para programarlo nos vamos a Remote Controls Escogemos Cadillac y Catera Presionamos Enter Nos pide poner contacto en On, ya está en On Nos dice que puede haber máximo 4 controles remotos Presionamos Enter Y nos pide, aquí es el error Dice presionar, abrir y cerrar al mismo tiempo Y en realidad no se presionan abrir y cerrar Sino se presiona el botón de cajuela y el de cerrar al mismo tiempo Incluso vemos como ya se programó el control Presionamos cualquier tecla Y nos pregunta si el procedimiento fue correcto, le decimos que sí Y la programación termina Entonces recuerden que el problema en el CK100 está en el texto Nos pide que presionemos estos dos botones, abrir y cerrar Pero en realidad es cajuela y cerrar Espero que les haya gustado este tip Y nos vemos en otra cápsula de MS Cursos y JM Cerrajeros Hasta luego